Paisajes maravillosos, estos espacios que la naturaleza nos ha regalado, se han convertido incluso en destinos imperdibles para las vacaciones. Depósitos naturales de poca profundidad que contienen aguas dulces o saladas. En el Bio Bio 15 son las lagunas existentes. Sin embargo, tras varios estudios realizados por el Centro Eula de la Universidad de Concepción, se confirmó la presencia de blooms o floraciones algales, es decir, una acumulación de especies microscópicas denominadas cianobacterias, caracterizadas por ser excelentes productoras de toxinas. Y acá ya hemos encontrado sobre un micrograma por litro, en varias lagunas, que es una de las presentaciones que se va a hacer ya al respecto. Es decir, ya nosotros hemos detectado en las lagunas de concentraciones donde la norma internacional ha sido sobrepasada. Una situación que requiere de normativas que permitan regularizar y cuidar las lagunas y alertar al gobierno respecto a medidas medioambientales. Por eso, distintos académicos se reunieron para debatir sobre la riesgosa situación de estos cuerpos de agua. Un seminario que puso especial énfasis en las variadas enfermedades que estas aguas pueden provocar. Y estas toxinas pueden provocar enfermedades. Las toxinas pueden ser neurotóxicas o hepatotóxicas, o sea, interferir en el sistema nervioso o en el hígado y pueden llevar a muerte. Por eso, la urgencia de estos investigadores en dar a conocer el pronóstico y hacer un llamado a invertir en el cuidado de las aguas que se han visto afectadas por los grandes cambios climáticos. Hemos ya alertado a las autoridades, ¿no es cierto?, a quienes hemos invitado también a este seminario, ya con el objeto de que empecemos a trabajar en conjunto, digamos, y posteriormente no estemos ya actuando como se hace normalmente, reactivamente y no de manera preventiva. Y que ojalá no esperemos lo que pasó en Brasil, donde gente falleció, producto de esta situación. Un panorama desalentador para el bio-bio, ya que de las 15 lagunas existentes, todas presentaron algas tóxicas, una realidad que también es común en América del Sur y que pone de manifiesto la urgencia de este tema.